hola y bienvenido a este nuevo tutorial de OBS en este vídeo te voy a mostrar las novedades de la última versión la 27.2 gracias por ver mis vídeos y por hacer comentarios muchas gracias y si ya estás suscrito a mi canal muchas gracias pero yo creo que algo estoy haciendo mal porque sólo el 19.5 de los que ven mis vídeos están suscritos si te suscribes me ayudas a mí pero también a ti porque así puedo hacer más contenido gratuito empecemos instalando OBS en un vídeo anterior te enseñé cómo instalar OBS así es que la descripción te voy a dejar una liga para que veas ese vídeo si no lo has hecho primera novedad modo de fusión para entender mejor esta novedad veamos dos ejemplos vámonos a OBS y te enseño lo fácil que es con esta novedad puedes fusionar dos imágenes por ejemplo imagínate que tienes tu tu vídeo y tu logotipo entonces ahora el logotipo le vamos a decir botón derecho del mouse no vamos a ir donde dice modo de fusión y le vamos a poner añadir bueno ese le añade una fusión ahora le vamos a cambiar el modo vamos a ponerle restar y mira que bien se ve ese efecto ahora lo vamos a hacer con el vídeo imagínate que tenemos dos veces el vídeo mira aquí lo tengo dos veces es el mismo vídeo lo agregué solamente dos veces al primero le vamos a poner añadir pues le cambia y la fusión pero qué tal si le ponemos restar exactamente lo que va a pasar es que se va a ver oscuro muy bien pero ahora mira fíjate le das clic con el botón derecho transformar editar transformación y le subimos dos en el eje y mira qué tal se ve ese efecto muy bien siguiente novedad cambiar el tamaño de la ventana de filtro y es que a veces las ventanas de propiedades tienen muchas opciones así es que ahora podemos cambiar el tamaño veamos un ejemplo y para cambiar el tamaño de la ventana de un filtro pues te vas a algún filtro por ejemplo a este fondo de croma y con el botón izquierdo del mouse lo puedes mover agrandar achicar y esto es bueno cuando tienes muchas propiedades otra novedad es la detección de atajos duplicados y es que pudiera ocurrir que des la misma tecla a diferentes atajos para ver los atajos duplicados te vas a ajustes atajos y mira te dice cuando te da este error es que hay un conflicto entonces tú lo buscas manualmente mira aquí está y ya lo puedes corregir filtro de búsqueda de atajos con este filtro no sólo buscas un atajo sino puedes ver los errores de atajos duplicados o puedes usar esta novedad de filtro de búsqueda de atajos para que de manera rápida te diga dónde está el problema aquí en el filtro por tecla rápida presionas la tecla y mira ya te dice dónde está el problema y lo soluciona siguiente novedad actividad de fuentes de audio silenciadas antes si tú silenciabas una fuente de audio sencillamente no había actividad ahora se ve esa actividad ahora si desactivas una fuente de audio mira aquí abajo por ejemplo mi micrófono ahí está dando la información pero si lo deshabilito me sigue dando la actividad pero en gris esto quiere decir que el micrófono sigue conectado y activo pero está silenciado esconder la aplicación de obs y esta novedad es muy buena especialmente si sólo tienes un monitor cuántas veces hemos visto tutoriales con las pantallas infinitas de obs que confunden para ver esta novedad vamos a agregar la captura de pantalla del monitor número 1 y verá esta ventana infinita confunde pero para que esto no aparezca te vas a ajustes ahora en ajustes en general le das clic aquí donde dice ocultar las ventanas de obs aceptar desapareció oves espero que te haya gustado este tutorial de obs y si utilizas alguna de las novedades me gustaría saberlo escríbelo abajo en los comentarios y si te gustó este vídeo tal like no olvides suscribirte y activar la campanita vemos pronto